Fundamentalmente vincular a los más de 580.000 vecinos, ciudadanos y habitantes que tenemos en la región de nuestra provincia vinculando más de 129 municipios y comunes con un desarrollo de fibra óptica de más de 2100 kilómetros para esta región que lo vamos a utilizar también con, como les decía anteriormente, con otras tecnologías como son tecnologías inalámbricas, satelitales y tecnologías 3G y 4G para vincular a los cordobeses en cada uno de los 129 localidades pueblos y ciudades de esta vasta región de nuestra provincia que tiene su propia idiosincrasia donde vemos que tiene una empuje natural y es una región que va a tener un empuje natural mucho más propenso ahora que también junto con la conectividad vamos a llegar con el gas natural y todo este sector industrial y todo este cordón industrial que tiene Córdoba seguramente se va a ver potenciado con no solamente la llegada de conectividad a Córdoba sino también con la posibilidad de un desarrollo productivo más importante a partir de las fuertes inversiones que está realizando nuestra provincia no es solamente conectividad en materia tecnológica sino también en conectividad de rutas y caminos y llegar con toda la inversión del gobierno provincial para beneficiar a cada uno de los habitantes de esta importante zona de nuestra provincia Una de las escuelas rurales que se verá beneficiada con la llegada de esta tecnología es la Domingo Faustino Sarmiento de Paraje Potro Muerto y que depende de la Municipalidad de San Antonio de Litín Estamos contentos, bueno, el Departamento de Unión va a ser una de las primeras que va a ser conectada a nivel provincia la verdad que contentos, como siempre digo, si bien son tan importantes las escuelas de la localidad nosotros tenemos ocho escuelas rurales lamentablemente, bueno, ahora está lloviendo, ahí me dijo la maestra que se estaba yendo porque estaba lloviznando y la verdad que cuando hay una gota se asusta todo porque después no pueden salir y aparte no solamente la maestra, sino tenemos los chicos que van en bici, van a caballo para esta gestión y para mí principalmente es tan importante una escuela local como la escuela del campo, ¿no? porque yo entiendo que muchas veces la necesidad y la importancia de las escuelas rurales no tienen tanta comodidad con los chicos del pueblo así que bueno, por eso mismo lo que nosotros de nuestro lado le planteamos es darle todas las alternativas posibles para que tengan la posibilidad de estudiar que en el futuro sean alguien